Música Seguimos en el Late Night Me Gusta de Noche Oh, es tiempo de presentarles en escena nuestro comedy show del Late Night Me Gusta de Noche Check it out Música 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 Ojo, en Topi Topi ellos les pagaban a nosotros no Lo que pasa es que ustedes entraron después y ustedes entraron porque ustedes querían entrar no, porque los contratamos o sea, fue como algo Ahí está, no, humillanos ahora, dale tira pa'lante Nadie de Topi Topi no la televisión Nada más tú Al que no le pagaban Yo lo que nunca me imaginé en el 96 es que Yandra en algún momento iba a tener sexo Esta noche, en el comedy show de Me Gusta de Noche Yandra Fermín, mi hermana mi hermana de verdad Yandra, las madres de ahora las siento muy tecnológicas la mamá de antes, incluyendo la tuya la amiga blanquita, le mando un beso bregaban y resolvían rápido vamos a ver que tan buena memoria tú tienes en tu rol de popi porque ustedes lo curaban de manera diferente pero por ejemplo, cuando en tu casa le daba viruelo o varicela a alguien ¿con qué se la curaban? Con la crema esa blanca Oye Caladril Caladril ¿Tú sabes con qué no la quitaban de nosotros? Con pipí de otra gente ¿Tú pipí en una ponchera miaba el pueblo? ¡Wow! Ya tú sabes si Yandra es popi Por ejemplo, la gripe ¿Cómo tú se la curas a tus niños? Experimar en la nariz Coge aquello A nosotros nos daban en un pote de miel de abeja berro, cebolla y miel ¿Por qué? Cuando un niño se cae y se da una guayadita en la rodillita en el codito ¿Qué tú le pones? Bueno, después de cantarle sana sana colita de rana Si no se han avisado, se han avisado a la mañana Se han avisado a la mañana Hielo Hielo Mi mamá me daba arriba del golpe con una calcleta y te ponían naranja agria con ceniza ¿Con ceniza de qué? No se sabe para qué y azúcar negra para que pare la hemorragia Ya Es una vaina diferente Vamos a jugar entonces en este momento la licuadora asesina Yo te voy a bailar también Tú vas a bailar ahora Yo tengo seis ingredientes Tú vas a escoger al azar Tres Y vas a armar una batida Lo que te salga, te lo tienes que beber Así que estén el suficiente criterio Dime tu ingrediente número uno Del uno al seis Uno Uno ¡Huevos! ¡Ay, Dios mío! ¡Curdo! Míralo ahí Un huevito Proteínas Número dos Cuatro Cuatro Vegetales ¿Esto un omelette? Un omelette Líquido La vaina es que no está cocinado Ají Se hacía ¿Y si yo vomito? ¿Qué tú vas a hacer? Te limpiamos Porque ahora sí la vida Te queda un ingrediente Lo puedes salvar ¿Cómo yo voy a salvar eso? ¿No me voy a comer un jugo? De alguna manera El C Fruta ¡Bien! ¡Qué bueno! Y el kiwi O sea que es un jugo verde O sea que es un jugo verde O sea que es un jugo verde Pero bueno Entonces ¿Qué quiere? ¿Leche o agua? Leche Leche Un poquito de leche Ay Dios Entonces Yandra Tenga usted el honor De prender Su propio licuador ¿Ya me está abandonado? Sí, claro Yo no sé por qué yo estoy tan feliz No Pero yo no puedo beber eso Tú sabes que es un ching De por otro Es que amo conmigo No, esto no se llama Yandra Fuerte Se llama Me gusta de noche A la una Y esto es A la dos Y a la tres Yandra 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 Coño No sabe malo Y tres Una mujer completa Esa fue la licuadora asesina Del Comedy Show Vamos a ahogar entonces En este momento El karaoke del Comedy Show Ok Dale Yandra Atrévete Salte del clóset Destápate Quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte Yo sé que a ti te gusta El pop rock latino Pero es que el reggaetón Se te mete por los intestinos Por debajo de la falda Como un submarino Y te saca lo de indio carino Tú viniste a matarla Como King Bill Tú viniste a beber Cerveza de barril Tú sabes que conmigo Te quieres vivir Queda demostrado Que aunque es pop y de nacimiento Lleva un guaguaguá en su corazón Ese fue el karaoke De Me Gusta Yo que te conozco de toda la vida Y te conozco desde niña En estos años de experiencia Ya después de dos niños Las mujeres siempre tienen un issue Con algo del sexo Siempre La pregunta es De todo el conglomerado Que conlleva La acción del sexo El amor ¿Qué es eso? Dímelo en el oído No No te lo juro Mira No Lo hemos hecho otra vez Te lo juro por mis hijas Que si me lo dicen en el oído Tú no vas a salir de aquí No Yo sé lo que es Tú no sabes ¿Quieres que te diga? No No Tú estás loco Este fue el comedicho De Me Gusta De noche Ya yo sé que lo hace Pero Te lo juro Te lo juro